Música Una brisa fuerte, fuerte aquí. Eso empezó aquí, comenzó como la noche entera. Bueno, primero comenzó, eso fue el día entero y parte de la noche. La noche fue café toma. Don Cristino Paredes recuerda con pesar los días en los que el municipio de Miches, provincia del Ceibo, recibió la furia del huracán Irma y María. Esto no tiene madre, Dios mío. En un abrir y cerrar de ojos quedaron devastadas todas sus plantaciones agrícolas. Después de ese huracán, la agricultura todo se perdió, todo. Tenía cacao, ñame, jengibre y sepe plátano, todo eso. Y todo es necesito recursos, necesitamos, porque no soy yo solo, necesitamos para ver si uno vuelve a levantar de nuevo. Cientos de agricultores de la zona comparten la misma realidad. Tal es el caso de Santos Mejía, quien perdió todas sus siembras tras el paso de este fenómeno, con fuertes lluvias y poderosos vientos. Yo hago de todo, yo siembro ñame, palo de yuca, yaurtía. Ahora mismo yo tenía, para este ciclón que entró aquí, porque yo tengo lo conuco. Hubo uno que se me fue a la mitad con todo el jengibre, la yaurtía, todo eso se fue, todo. Cuando yo llegué ahí yo dije, bueno, obra de Dios, eso fue lo único que me llegó a la boca para decir. La producción agrícola es una de las principales actividades económicas de esta localidad. Pero hoy los agricultores de Miches aseguran que no tienen forma de pagar los compromisos adquiridos para sembrar nuevas plantaciones. Yo lo que cogí fue el abono, fijaos, para pagarlo con la cosecha. ¿Y ahora qué va a hacer? Bueno, ahora imagínate, ¿qué diría yo? Yo estoy reponiendo mata y parando lo que dejó. A ver si repongo eso y si no, ya será para, si no nos dan una ayuda para el año entrante. Porque yo no tengo la fuerza para pagar ese abono ni nada. Señor presidente, nosotros necesitamos un muro de contención para el pueblo. En una visita a la zona, el presidente Danilo Medina anunció que les dará asistencia. Ellos explican que se encuentran en espera y que incluso algunas viviendas no tienen servicio eléctrico. Para lo que tiene que ver con el Ministerio de Agricultura, nosotros hemos dispuesto a llevarle material de siembra a los productores, fertilizantes, equipos de apersión para tratar las plantaciones que quedaron en pie, y también alambradas para que los ganaderos, las fincas que fueron obstruidas, destruidas por la corriente de la cañada, de los ríos, de los arroyos, las puedan volver a reponer. Y respecto a estos ranchos, desde el ciclón no tienen luz ninguna. Nosotros hemos llamado a la corporación y llamamos al cebo, el cebo nos dicen que bajemos para Miche. Cuando bajamos a Miche a la oficina dicen que le toca al cebo y por ahí se van. Ayer mismo vinieron una gente a traer unos recibos de luz. Entonces yo les dije, así si es bueno, ustedes nada más vienen a cobrar y a cortar luz, pero toda esa gente no tiene luz ninguna, ¿por qué no mandan un camión? Dije, que eso le toca al cebo. Cuando llamamos para el cebo, que le toca a Miche. Yo les dije a la gente, vamos a dejar eso así, cuando ellos quieran que vengan, y si no, nos quedamos a locura hasta que ellos puedan resolver eso. Pero el área agrícola no fue lo único afectado. Los puentes colapsaron y cuentan que se vivieron horas de terror cuando el río La Lleguada, que desemboca justo en el mar, se desbordó y sus corrientes inundaron las calles, ocasionando diversos daños, principalmente las viviendas. Ahí viñencita de la Altagracia. El río comenzó en la parte del ciclón, después continuó la lluvia. Y al comenzar la lluvia, pues la madera, el cascajo que bajó del río, pues dragaron en el puente. Y así el río, pues, entró entonces al pueblo. Y ahí es que hubo entonces lo lamentable. Mucha pérdida de cosas materiales. Eso es lo que le damos gracias a Dios, que por lo menos fueron cosas materiales, que no hubo pérdida humana. Además de los severos daños que provocó el paso del huracán María, también dejó completamente incomunicado al pueblo de Miches. Muchos perdieron todos sus ajuares. Aún se pueden observar los colchones mojados. Otros se quedaron sin casas. Retruyó por completo, me da la muestra. Tú sabes, no me ha podido mudar, porque imagínate, no hay recursos económicos para uno. ¿Qué se le dañó a usted? Todo. Fue todo, la casa retruyó. Fue sacanada porque yo tuve que ir. El huracán me hizo desalojar la casa porque el río se inundó y me llevó a la casa. La pesca fue paralizada y se estima que una gran parte de la población se dedica a esta actividad. De acuerdo a cifras del Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura, este municipio ocupa el quinto lugar en este renglón, con 2.369 quintales de pescado por año. La pesca en todo la afectó, porque yo soy pescador, tengo como 20 años buceando, y me mantengo de la pesca, mi familia y una generación a su hijo. Luego de dos semanas en puerto, tras recibir los embates de dos fenómenos naturales, algunos se disponen a embarcar. Ahora que estamos nuevamente regresando a la pesca, pensamos ir a pescar en estos días, pero está un poquito, está mala la pesca, porque el lambino no lo podemos coger porque es en vera, el lodo queda la mayor producción, entonces a veces, por no quedarnos en tierra, mejor preferimos embarcarnos y pedirle a Dios que nos desee suerte. Ahora mismo, tú puedes notar que las embarcaciones, ahora que se están preparando, son embarcaciones que duran hasta 10 días de pesca, pero ahora que están comenzando su labor. Aseguran que pese a la difícil situación, también se enfrentan a que el pez loro, el más común en la zona, no lo pueden pescar porque tiene una veda de dos años. Ellos nos quitan la mayor producción de pesca, que es el lodo, lo que prohibieron. Dice el medio ambiente que ese pescado está prohibido, ok, no lo quitan, no lo estamos pescando, pero ellos dicen que es porque produce la arena del mar. Miches tiene una extensión territorial de 443 kilómetros cuadrados. Las huellas del paso de este fenómeno se pueden observar en sus costas, aún cubiertas de escombros. Pedirle a las autoridades, especialmente al presidente, es que hasta ahora nos sentimos contentos, nos sentimos agradecidos por las grandes ayudas que hemos tenido, pero que debemos pensar en el futuro. Y es que si el río de Miches no se draga, lamentablemente en un futuro podrá pasar algo grande que vamos a lamentar. Esta comunidad ha sido tradicionalmente humilde. Sus residentes ahora son más vulnerables que nunca. Esperan que pronto acudan en su auxilio y se cumplan las promesas. Me gustaría que esa gente vengan ayudando, que vengan a, tan siquiera una comisión, tan siquiera a ver nada más, para que vean cómo nosotros quedamos aquí en la Loma del 13 de Miches. Yo tengo el pie enfermo, que no puedo trabajar y necesito una ayuda. Voy al campo también, pero el campo también está destrozado, imagínate. ¿También la agricultura? Claro, igual, más que el mismo mar. Debido a su ubicación geográfica, el mar al norte y una cordillera al sur, Miches ha vivido históricamente aislado, lo que ha contribuido negativamente a su desarrollo económico y turístico, pese a que es bordeado por las costas atlánticas del noroeste del país, en un enclave de gran belleza natural. Sus residentes esperan que esta ocasión tan desfavorable sea aprovechada por las autoridades para reemplazar la zona y mostrarle al mundo el esplendor y la potencialidad de esta localidad, hoy postrada por los estragos de la naturaleza, pero que más temprano que tarde espera levantarse y alzar sus nuevos sueños de desarrollo. ¡Suscríbete al canal!